Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Tripero AFPS Y hoy estamos con un nuevo video, jugamos contra Atlético Tucumán Y bueno, estamos llegando justo para el partido, literalmente Y por eso nada, aproveché para hacer la intro acá porque hasta que llego a mi casa no llego Así que acá está mi papá ¿Predicción para hoy? Perdemos Ganar como sea, 1-0, medio-0 Perfecto, perfecto, perfecto Si no estamos complicados Literal, muy complicados Así que eso, esperemos ganar Esperemos que, bueno, por decirnos en serio, estamos jodidísimos Así que eso, vamos con la intro, vamos gimnasia que se puede Vamos Y más atrás Gol Gol Vamos Bien Vamos Chelo Qué capo que es el Chelo, por Dios Gol No sé qué pasó, no sé la religión La viste, la pelota, yo no la vi Sí, sí Sí, no la vi yo No la vi Ay, Lucchetti Ay, Lucchetti, se la metió yo, no la vi, te juro Pasa que la cancha está mojada Mira, 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 solo se la metió, solo se la metió Mira, con lo que atajó el otro día, viste, te des cuenta como es el fútbol Sí, 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 tal cual La última vez que jugó contra esto fue Figural Sí, sacó todo Impresionante Bien, 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 bien Bueno, lo que está haciendo es la juventud, viste Sí No hay que dormirnos No, 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 tranquilo Viste, ahora hay que jugar ¿Sí? ¿El resultado a favor? Sí, 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 tal cual De ser vivo Ya viene con su duelo con Gisela La pidió, ya, la, dale Rápido, se la Dos centros salariales No, dale, barrio, la concha Tu hermana, barrios Para el otro lado tenés que ir patear, boludo Qué buena bocha Pégale al arco Ahí está Dale, mándasela de una, papá Estaba solo Sí, muy bien, melluso Pelos carbonero, pero Pégale al arco Terminá a jugar Alemán le dijo de todo Claro, pero lo tenía solo Ahí está, ahí lo vio ¿Por qué hiciste además? Sí, 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 mal Dale, alemán ¿Qué hace barrios? No No No, barrios No, barrios, la concha Por manos, viejo Es una ladera el hijo de puta ¿Qué tal es? Buena, alemán Corré, corre, negrito Corré, corre Bien, buenísima Acá, 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 acá Largala, carbonero No la larga, no la larga, boludo No la larga Era el paso Miranda No le dice la vuelta ¡Borudo! ¿Qué carajo no lo tiraron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Después espero que no nos pase altura Como nos pasó con defensa Así que eso Vamos con la segunda parte Vamos gimnasia Esperemos ganar Vamos No, sí, sacaron la mierda No, no, barrios Chao Yo soy un exjugador, hijo de puta Sacalo, sacalo, sacalo Cada juego Nuestro Punto rapto Quedó lejos en la marca El futbolista Morales Viene con la pelota Lotti Va Lotti Pasó Ruir ¡Sacalo, no! ¡No! Menos mal Menos mal Menos mal ¿Cómo no sacaron a Mirano? Ahí está el área Carbonero Marcalado Carbonero Sigue, centro Segundo palo Viene, barrios El cabezazo Lucchetti, Lucchetti Rebota al Musis La pelota lo pasó La pelota lo pasó Concha de la lora Leal Lo llevó salvado Atlético en esta Lo tuvo Con la llegada de años ¡No! ¿Qué cobrás? ¿Qué cobró? Dejate de joder ¿Qué mirás? ¡No, no, no! ¡Sacala! ¡Vaya a la casa! ¡No, pero si no podemos jugar, loco! ¡Vamos, vamos, Ramírez! ¡Ven, perla! ¡Dale, Musis! ¡Saba a jugar, hijo de puta! ¡No hiciste una mierda en gimnasia! ¡Era suplente! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ven, yo acá! ¡Sí, falta! ¡Cármonero para Barrios! ¡Fuera de juego! ¡El inicio de los hay! ¡Barrios! ¡Pero salga bien! ¡La concha de Formana! ¡Sos un hijo de puta, Barrios! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡La monesta cosa porque lo aplaudo! ¡El rebote en Gerardo será! ¡Barrios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por fin! ¡Bien! Ni lo viejo, ni lo viejo ¡Sí, vamos! ¡Gol! ¡Lo único que hiciste toda la tarde! ¡Bien! ¡Viejo, bien! ¡Inmerecido! ¡Los pasos atrás hizo! ¡Sí! ¡Lo quiso toda la tarde! ¡Tedió que ya estaba posteando vueltas! ¡Sí, no, no! ¡Era! ¡A ver! ¿Quiso para tirar el arco? ¡No, no! 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 ¡No hicimos nada del segundo tiempo! ¡No, no! ¡No hicimos nada del segundo tiempo! Este creo que es la primera llegada del mismo. Sí, la segunda, sí. O sea, creo que mereció el empate en este tipo. Bueno, tantas veces merecimos nosotros. ¡No, no! ¡El merecimiento! ¡La vez que merecimos ganar! La copa pasada en los partidos que nos chularon todas. ¡Bien, Johan! ¡Bien, carbonero, bien! ¡Bien, gracias Grima La Plata! ¡Para el colombiano es 11 cantas! ¡Estamos más tranquilos ahora! ¡Uy, la puta madre! ¡Bien! ¡Vale! ¡Y ahora lo está sufriendo! ¡Dale! ¡Lo liquidamos! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Qué bien! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Por no ser egoísta! ¡Por no ser egoísta! ¡No, patrío largo! ¿Viste que tiró el centro atrás? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo liquidamos! ¡Lo liquidamos! ¡Barrio! ¡La concha de la luna! ¡Sácamelo a Barrio! ¡Sácalá! ¡Lo estoy viendo de acá! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Es para Lucas Barrios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Andate Barrios! ¡Chao! ¡Fueras paradas! 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 ¡No la vi! ¡O sea, estaba esperando que flam Healthcare rela reconciliation! ¡S maletar! Estaba esperando que diga nino arboresta del gol. ¡Ah! ¿No sabés? Los huevos en el cogote. ¡No, no, no! Si llegabas una pelea 13 gol, ¿no? ¡Fueras paradas! ¡Bien! ¡Chelo! ¡Bien! ¡Chelo! ¡Bien! ¡Chelo! ¿Viste lo que pasó? ¡Sí! ¡Todo a Rogers Brewtaro y el jugador del complot! ¡ων! ¡Nos vieros! No, 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 no. Tuvimos suerte. Mucha suerte. Es mierda. Tuve el campeón que estuvo dentro de todo bien. El primer tiempo, o sea, llegó y convirtió. Después tuvieron un par de chances más. Por lo menos ganamos, por lo que teníamos que hacer. Fue tres partidas. Lo bueno, o sea, el segundo sí fue malo. Muy mal jugó. El segundo tiempo, los primeros 20 minutos, no llegamos al área. Y si no hacemos el gol, no sé si nos embata. Me gustó mucho la defensa. Morales. Pero las circunstancias muestran que cuando tiene que batallar, cerrarse y salir de contra. Y en primer tiempo, mirando a la descosiva. El arquero también. El arquero está seguro. Por no tener gol, por no tener gol. Excepto ahí la última, que bueno, como nos dio ahí en la mitad del... El echazo en la mitad del área. Parecía Olave. Pero el resultado pobrecito. Por todas las cuestiones que ya fuimos contando durante el año. Pero bueno, entre todo, Chivó y ganamos. Chivó, mirando también. También jugó muy bien. Ha ganado gimnasia. Después el segundo se pinchó. Sí. Sí, sí. Bueno, pero ganábamos, ganábamos, ganábamos. Por parte ganábamos. Así que ganábamos. Así que ganábamos. Así que... Bueno, bien. Nos ponemos bien en la tabla. Ustedes dicen desde hace... Sí, porque si empatábamos o perdíamos, estábamos complicados hoy. Sí. Muy complicados. Muy bien. Gente, vamos a despedir el video. Vamos que ganamos por fin. Así que eso. Vamos, gimnasia. Bueno, gente. Así termina el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nada. Like y suscripción que se agradece muchísimo. Gracias por los 580 suscriptores. Estamos a nada. Llegar a los 600. Este... Bueno, con mucha alegría. Nos pusimos muy bien. Este... Nada. Hace una fecha que estábamos mal. Así que ahora nos pusimos a tono. Estamos a tres puntos del primero nada más. Este... Y a nosotros le tenemos a dos o a un punto. Así que nada. Muy bien. Este... Y nada. Nos vino muy bien ganar. Este... Saben. Los hinchas de gimnasia. Este... Que... Nada. Necesitamos ganar. Y nos viene muy bien. Tanto para los promedios como para la liga. Así que genial. El próximo video, obviamente, va a ser contra Doc Sud. Que lo vamos a grabar claramente. Este... Así que eso. Antes de terminar el video, le quiero mandar un saludo a Lore Copero. Perdón que me olvidé en la intro. Este... Nada. Le mando un saludo. Gracias por bancar los videos. Creo que se dice así. Y nada. Si quieren un saludo en los comentarios. Y yo, bueno. El próximo video los saludo. Este... Así que eso, gente. Vamos, gimnasia. Que bien que ganamos. Así que nos vemos en el próximo video. Vamos, gimnasia. Chau, chau. Chau.